¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir! ¡Hoy vamos a ir a robar un caza! ¡Vamos, para allá! ¡Oh Dios mío! ¡Atajamos! ¡Atajooo! ¡Vamooo! ¡No! ¡Sin volcar! ¡Sin volcar! ¡Madre mía! ¡Llegó el coche! ¡Weeeey! ¡Mmm! ¡Pues si es que con este coche no voy a llegar nunca! ¡Nunca jamás! ¡Qué cosa lenta! ¡Cuarenta y cinco años después! ¡Llegué a mi objetivo! ¡Vamos! 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 ¡Valocidad! ¡Valocidad punta! ¡Que me duerzo! ¡Me duerzo! ¡Me duerzo! ¡Me duerzo mal! Mal. Mal. ¿Ha entrado por aquí? Sí. ¿Y este coche? ¿Y por qué no van a por él? ¿Por qué no van a por él? Amigos, amigos, ya empiezan a aparecer los puntitos rojos. Ya empiezan a venir tiros. Ya empieza todo. Vamos. Más rápido coche. Más rápido. Por favor. Corre. Corre un poco. Me matan. Los hangares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! 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 ¡Corre! 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 ¿Dónde está el caza? ¡Ahí! ¡Lo veo! 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 Intento número 2 Intento número 2 Bueno Fail Fail absoluto Vamos para allá Intento número 3 Vamos 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 Que buena No, no, no Venga ya Cuarto intento Vamos para allá Vamos Venga Venga Oh Entramos Y por aquí Ole ¿Dónde están los aviones? Corre, corre, corre Que tengo que coger uno Vamos ¿Dónde está? Ahí Hay unos cuantos Pero prefiero coger estos Aquí, 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 aquí Sin peligro, sin peligro, sin peligro Sin peligro, sin peligro Vamos, vamos Que lo conseguimos Que lo conseguimos No, no, no 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 Intento número 4 Fallido ¿Qué intento ya? Ya es que ni me acuerdo El número 5 Intento número 5 Un helicóptero Vamos para allá Intento número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Ah 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 No Pero que mierda de coches Esta, tío Otro viaje, en serio Me va a dar algo Intento número 6 Intento número 6 Vamos Coche Vamos 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 No, no, no vuelques, por favor No vuelques Peronza Has visto lo de veces que he robado ya Y me dan el premio Vamos Venga, venga Aquí está la definitiva Que lo he conseguido Que lo he conseguido Que lo he conseguido Voy aquí Voy aquí Voy aquí Más seguro Vamos No No voy aquí Ni de coña Ni de coña Ni de coña Voy ahí Y otro No sé si era ese Que tenía que conseguir No Era este Venga, corre Vamos Vamos Corre Que vienen los tanques Corre Corre, corre Vamos Vamos Venga, venga, venga Esto está ya hecho Esto está ya hecho Misil No Creo que me ha dado un tanque Vamos para allá Vamos para allá Venga Vamos 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 Salta Bien Bien, 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 bien Por aquí Venga, venga, venga Oye, que no me han puesto estrellas Ahora Me cago Ya, ya, que Pensaba que me hubiera llevado Apartad Insensatos Corre, 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 corre Uff Corre, 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 corre Mierda, he puesto el coche delante, pero bueno Corre, 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 corre Vamos Venga Salimos, salimos, salimos Vamos Venga 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 No nos elevamos mucho Y ahora ya si Vamos Lo conseguí Lo conseguido, lo conseguido Lo conseguido Y nos manda disparo misiles Weee Que guapo Debajo del puente, por debajo del puente Por debajo del puente Madre mía que ha pasado ahí Misiles Toma A que volváis Uff, se me ha jodido entero Duerce fatal Se descontrola Se descontrola Tengo que volver encima Tengo que coger otro No 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 Estamos saltando Policía ¡Venga, que saltamos! ¡Saltamoooos! Atención al momento Spiderman Atención al momento Spiderman Ay Dios mío Atención al momento Spiderman Sancelar Flometro Enredo Numero